Hey, hola gente, habla Ganty, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, donde les contaré la continuación de la historia de Chase Oman, en Chase Oman parte 2. No le pusieron mucha imaginación al nombre de la secuela. En esta continuación nos cuenta qué pasó con Denji luego de que matase a Makima y se disolviera su grupo de Devil Hunters. Además, tenemos a una nueva protagonista llamada Asamitaka. Si quieres saber más de esta historia, quédate en este video que te cuento todo a detalle. Muy posiblemente este video se divide en dos partes, ya que todavía siguen publicándose capítulos. Así que dependiendo del apoyo que tenga este video, decidiré continuar contando de la historia de Chase Oman parte 2, por lo que depende de ustedes dejando su like y suscribiéndose. Es tan solo un clic y me apoyan bastante. Además, tengo otros videos en el canal sobre Chase Oman que les puede interesar. Sin nada más que decir, lo dejo con este video contándoles la historia. Además, les dejo una pregunta para el final del video. ¿Quién les pareció esta nueva historia y cuál es su personaje favorito de todos los nuevos? Ahora sí, comencemos. Muy bien, la continuación de Chase Oman comienza de la siguiente forma. Vemos a un profesor dándole la bienvenida a un demonio en pollo, enfrente de su clase. Este demonio en pollo se llama Kikirikin Koko, y espera ser ese amigo de todos los alumnos. El profesor comenta que dentro de 3 meses tendrán que matarlo y comérselo, y esta es una clase para que aprendan el valor de la vida. Los chicos al ver al demonio lo tocan, y se preguntan si les hará daño al ser un demonio. Por su parte, el demonio parece estar deprimido al haber escuchado que iba a morir. Apenado, el demonio se queda pensando en esto, mientras una chica camina por los pasillos, y se da cuenta que está sentado en su asiento. Esta chica entra a la clase simplemente para decirle la muerte al demonio, y luego se larga, mientras la gente rumorea sobre su vida. Ella perdió a sus padres por culpa de un demonio. Es normal que los odie. Mientras camina lejos, ve a sus compañeros y no hace más que maldecirlos, deseando que abandonen el pasillo, que dejen de conversar porque parece donde está el colegio, o que se mueran todos. Al final termina alejándose y llegando al balcón del colegio, donde come su helado hasta que llega la delegada, para decirle que si sigue así, conseguirá pocos amigos. Sin embargo, Asa no le encuentra utilidad a los amigos. La delegada le pregunta si está bien que coma con ella. Mientras almuerza, Asa se da cuenta que tiene un bollo de chidizo man, y resulta que la delegada colecciona las pegatinas de este. Mientras conversan, Asa le dice que la ciudad está podrida. Todos los edificios son construcciones ilegales. El alcalde es un fiasco, que lo pillaron por corrupción, y además tienen al demonio chidizo man como devil hunter. Y no conforme con eso, están cuidando un demonio pollo en la clase. La delegada le dice que no debe ser tan dura con Coco. Además, en 10 días se va a morir. Y eso es todo lo que Asa desea, que tanto el chidizo man como el pollo se mueran. Los días continúan, y Coco se hace amigo de todos, haciendo bromas y divirtiendo a los alumnos. Cuando lo invitan a comer pollo frito, pregunta si acaso le ven cara de caníbal. A todos parece hacerle gracia, menos a Asa. Incluso a la propia delegada le hacen gracia a los chistes del demonio. Pero una vez pasados los tres meses, llegó el día en que como devil hunter deben sacrificar al demonio. Coco acepta su final y agacha la cabeza. Asa se ve complacida por el destino del demonio. Sin embargo, la delegada se levanta de su asiento. Junto a todos sus compañeros dicen que ha discutido el tema, y que han decidido que no van a comerse a Kikirikín. La delegada dice que es innegable que los humanos se alimentan de otras vidas. Sin embargo, para ellos Kikirikín no es ni un demonio ni un pollo, se trata de su amigo. Asa no está de acuerdo, pero el profesor se ve satisfecho con la respuesta, y sentencia que desde ahora Kikirikín es un pollo libre, y es bienvenido en la escuela. El demonio festeja bailando en el aire, y para celebrarlo el profesor los invita a todos a jugar fútbol afuera. Todos salen, pero Asa se queda un momento en el salón pensando en lo que acaba de suceder. Al final termina saliendo, pero bajo la sombra, viendo como el resto se divierte. El profesor se acerca para intentar convencerla de que vaya a jugar, pero ella dice que solamente va a estudiar, no a disfrutar. En eso, Kikirikín se acerca a ella, lanzándose a sus brazos, y diciendo que desea jugar fútbol con ella. En aquel momento, Asa abre los ojos. Ella pensaba que los únicos que sabían su nombre era la delegada del profesor, pero estaba muy equivocada. Todos sus compañeros la conocían. Varios recuerdos pasan por la cabeza de Asa, y se percata que todo este tiempo ha sido muy tonta. En el fondo, ella solamente sentía envidia de los demás, así que se acerca para jugar con ellos. Sin embargo, termina tropezando y cayendo encima del pollo. Cuando se percata de esto, Asa se levanta rápidamente. Los alumnos se acercan para ver cómo está el demonio, solamente para darse cuenta que todo su cuerpo está arraigado sobre Asa Mitaka. El pollo había muerto, y los alumnos no saben cómo reaccionar, disgustados y esquiados. La propia Asa lo mira, y no soporta la escena, por lo que termina vomitando y acaba desmayada. Una vez regresa a su casa, se queda pensando en todo lo que ha pasado ese día. Está impactada y no puede conciliar el sueño. Sin embargo, aquel día pasa, le hacen una tumba a Kikirikín, y cuando vuelve a clase, se encuentra con todos sus compañeros esperándola, y juzgándola con la mirada. El día siguiente, después de clases, Asa simplemente desea morir mientras llora en su cama. Sin embargo, tocan el timbre de su casa. Ella se levanta para abrir la puerta. Se trata de la delegada y el profesor. Resulta que la delegada le propuso visitar la tumba de Kikirikín al profesor, y él decidió invitar a Asa Mitaka. Cuando cruzan una pista, Asa se detiene en la vereda, puesto que el semáforo estaba en rojo. La delegada le dice que no tiene sentido, es de madrugada y ningún coche pasa por ese lugar, pero el profesor la felicita por respetar la regla de tránsito. Es entonces que la delegada se rompe, diciendo que siempre, siempre es igual. Siempre le gusta hacerse la niña buena. Le pregunta a Asa si sabía que el profesor se disculpó por ella. Si acaso sabía que el profesor le pidió a ella que se hiciera su amiga. Tanto el profesor como Asa se quedan impresionadas. Si acaso sabía que el profesor le gusta a Asa, aunque ella sea quien se lo tira. Y sí, este profesor resultó ser de lo peor. El profesor niega la confesión de la delegada, solo para verla al instante siguiente convertida en un demonio gigante, confesando que hizo un pacto con el demonio de la justicia, por el deseo de acabar con Asa Mitaka. Mientras trata de golpearla, le hace una confesión. El accidente de aquel día fue ideal del demonio de la justicia. El demonio le dijo que le pusiera una zancadilla para que matase al demonio pollo, y le agradece a Asa Mitaka por haberle enseñado el valor de la muerte, solo para un segundo después atacarla, y de esa forma acabar con su vida. Sin embargo, instantes antes de morir, Asa Mitaka se siente tranquila por saber que Kikirikin no había muerto por su culpa. La realidad es que la envidia es normal en toda la gente, los celos no son nada del otro mundo. Si lo hubiese sabido antes, tal vez se hubiera hecho bastantes amigos, o quien sabe, hasta hubiese conseguido una pareja. El único disgusto que Asa se llevará a la muerte es el no haber tenido suficiente valor para vivir la vida a su manera. Es entonces que unos ojos brillosos en la noche aparecen. Le habla diciendo que si tanto desea vivir, le entregue su cuerpo. Vimos entonces a Asa volverse a levantar del suelo. La delegada no sabe cómo lo logró. El profesor se acerca preocupado por su estado, solamente para terminar con la cabeza siendo arrancada y convertida en una espada dorsal. La renovada Asa Mitaka se presenta a sí misma como el demonio de la guerra, diciendo que su vida ahora le servirá para poner a prueba su habilidad. El demonio de la justicia se niega, diciendo que no funcionará si ella la mata antes, por lo que trata de atacar a Asa, solamente para perder una de sus manos, la cual Asa toma y la convierte en una granada. El demonio de justicia la ataca para que se la devuelva, pero con su renovada agilidad Asa no se complica para cortarla a la mitad, y el torso de la delegada cae junto al profesor. Mientras se retira, Asa tira la bomba a los dos, dándoles así su final feliz. Con una gigantesca explosión detrás, Asa huye del lugar, y mientras camina encuentra un poste de hechizo man, diciendo que espere su momento, porque lo hará escupir las armas nucleares que lleva en su interior. Al día siguiente, Asa Mitaka se despierta por el sonido de la televisión y los noticieros, se mira al espejo notando que no tiene cicatrices, y creyendo que todo es un mal sueño, sin embargo a voltear se da cuenta de que no fue un sueño, al ver a alguien idéntico a ella, solo que lleva cicatrices. Ambas se miran fijamente, y Asa se peñizca creyendo que es otro sueño, La desconocida le dice que es la realidad, y que se apresura a aceptarlo. Además, le ordena que vaya a la escuela y continúe con su vida, de lo contrario la iba a matar. Esta vez, Asa se peñizca doblemente la mejilla para despertar el sueño, pero su contraparte le insiste que acepte la realidad, o que si le parece mejor mire las noticias, donde se informa el deceso de la delegada y el profesor. La contraparte le dice que ambas lo mataron, pero Asa Mitaka niega haber matado a nadie, aunque luego recuerda vagamente el momento, diciendo que ella es la culpable de la muerte de ambos, y al tratar de atacarla la termina atravesando. La contraparte le explica que no puede tocarla, ya que es una alucinación proyectada de su cerebro. Le confiesa que ayer realmente murió, y es por eso que ella, como demonio de la guerra, reclamó su cuerpo. Asa Mitaka sale de su casa y se pone a caminar rumbo a la escuela. Mientras tanto, escucha la voz de su contraparte en su cabeza, quien le dice que puesto que no sabe nada del mundo real, le dejó la mitad de su cerebro, para así aprender de ella. Asa le pregunta por qué tiene tanto interés en la escuela, a lo que su contraparte le dice que porque allí estudia el Shizou Man. Lo descubrió, puesto que analizó un demonio que murió bajo sus manos, y notó que el demonio tenía uno de los botones de aquella escuela. Era claro que el Shizou Man estudiaba allí, anónimamente. Asa mira su colegio y se arrepiente de haber ido. Su contraparte insiste en que si no obedece, tomará todo su cuerpo y la matará. La imagen de su compañero vuelve a la cabeza de Asa, quien insiste en que aún no desea ir a la escuela, por lo que sucedió hace un par de días. El demonio le recuerda que la amenaza no es ninguna broma, ella va a morir. Asa Mitaka se acerca a una pared y se recuesta, resignándose a su muerte. Prefería eso, volver a clases. Es entonces que aparece un joven, quien le pregunta si se encuentra bien. Un joven bastante atractivo, quien se ofrece acompañarla a la enfermería por si está mal. Asa le dice que para nada, está en perfecto estado. El demonio le pide que le pregunte si conoce la identidad de Shizou Man. Asa Mitaka le pide que se calle la boca, algo que el chico cree va para él. Toda esta confusión hace perder la paciencia al demonio, quien termina apoderándose del cuerpo de Asa Mitaka, para preguntarle si conoce la identidad de Shizou Man y si acaso estudia en ese colegio. El sujeto le dice que escuchó aquel rumor, pero puesto que acaba de ser transferido, no sabe nada al respecto. Solo que podría tratarse de un miembro del club de Devil Hunters o algo similar. Ambos se miran fijamente, y la contraparte de Asa lo analiza, acercándose y haciéndole una pregunta muy personal. Si acaso le interesaba ser su novio, pero termina siendo rechazada al instante. Este rechazo hace que Asa se llene de vergüenza y le pregunta qué demonios hizo. La realidad es que el demonio de la guerra puede convertir en armas a las cosas que le pertenecen. Si una persona lo ama, es como si fuera suyo. En tal caso, podría convertirlo en un arma. Su plan es convertir a tantos humanos como pueda en armas. Para así, comenzó una guerra contra Shizou Man. Asa Mitaka piensa en sus palabras. Aquel demonio asesinó a su profesor y era presidenta. Además, planea orquestar una guerra contra Shizou Man. El nombre demonio de la guerra suena muy poderoso, por lo tanto, mientras más poderoso suene, más fuerte debe ser. Y si verdaderamente no podrá volver a ser normal, tarde o temprano terminará apoderándose de todo su cuerpo. Por ello, planea avisarle a algún Devil Hunter. Sin embargo, no tarda ser descubierta por el demonio, quien le amenaza que si confiesa algo sobre su relación, estará muerta. Le dice que ambos comparten sus pensamientos y recuerdos. Además, le promete que si consiguen su objetivo, el de matar a Shizou Man, le devolverá su cuerpo. Así que deberían cooperar juntos. Al escuchar esto, Asa Mitaka acepta. Una vez decidido, asisten al comité del club de Devil Hunters, donde reciben un sermón sobre la importancia de estos y cómo sirven a la sociedad al matar a los demonios. Para ser aceptados deben matar a un demonio en una semana y traer su cadáver. Luego de esto, la delegada empieza a hacer los grupos, donde reúne a Asa Mitaka junto a aquel chico al que se declaró en la mañana. Asa camina junto a otros alumnos del club. Una de las chicas se pregunta si en verdad encontrarán demonios en su instituto, a lo que el estudiante le explica que el instituto es el más grande de Tokio y muchos demonios aprovechan para vivir en las aulas. La chica decide presentarse. Se llama Yuko y está en el club por su sesión con Shizou Man. El joven se llama Yoshida, quien también le agrada a Shizou Man. Y tenemos a Asa Mitaka, quien sigue avergonzada por estar en el mismo grupo con Yoshida y quería alargarse lo más pronto posible. Yuko le pregunta por lo que piensa del Shizou Man y ella dice no tener mucho interés, solo deseaba salir de ese lugar. En eso, levanta la mirada al oír unos pasos y ve a un grupo de chicas frente suyo. Ellas pertenecían a su misma clase. Cruza miradas pero pasan sin decir nada. Ya lejos, chimosean sobre cómo Asa decidió conseguir un novio luego de matar al demonio pollo. Avergonzada, le avisa al grupo que debe irse porque olvidó algo que debía hacer. Sin voltear atrás y repitiendo lo mismo, se va del lugar. En su camino solo recuerda cómo murió el pollo y la mirada de sus compañeros en ese momento. Yuko la sigue para ver cómo está. Asa abre su casillero y ve sus zapatillas cubiertas de carne. Con una mirada estoica, dice que está bien. Yuko no puede creer su reacción y la ve irse caminando sin zapatillas. Mientras camina, Asa se repite a sí misma que todo está bien. Yoru le dice que es normal el bullying en grupos jerarquizados. En los demonios también se da y que si quería, ella podía hacerse cargo. Ya saben, matar a sus compañeros. En eso, la voz de Yuko le grita que no está bien. Resulta que la estuvo siguiendo y tampoco tenía zapatillas. De hecho, hace una broma de no ser muy cómodo para luego prestarle una de sus zapatillas a Asa, quien dice que Asa solo tendrá un pie descalzo. Asa nerviosa insiste que no lo necesita. Yuko le dice que si es así, solo debe devolvérselas, pero se aleja antes de eso. Asa se pone la zapatilla y la sigue. Ambas corren por la calle de Japón adoloridas hasta llegar a un jardín lleno de flores en el cual se encuentra la casa de Yuko. La chica le regala la zapatilla faltante para que vuelva a casa tranquila. Asa insiste que no la necesita. Yuko le dice que si así es, solo debe regalarlas o tirarlas a la basura. Ese día, Asa volvió a su casa usando las zapatillas de Yuko y por alguna razón eran más cómodas. En medio de su viaje, Yuru le pregunta si debía venderlas. Al día siguiente, Asa le devuelve las zapatillas diciendo que le quedaban algo ajustadas. Yuko le invita a salir después de clases a buscar demonios diciendo que seguro encontraran muchos. Además, en el instituto solo hay bordes. Por cierto, este comentario de Yuko suena como si los demonios fueran pókemos a los que capturar. Ya afuera, Asa le pregunta por qué se unió al culo de Devil Hunters. Yuko le dice que porque quería ganar dinero sin ir a la universidad. Además, un demonio mató a sus padres. Asa le dice que ella también los perdió de esa forma, mintiendo que por eso se unió al club. Yuko dice que parecieran ser protagonistas de un manga y le ofrece a Asa para ambas volverse Devil Hunters. Asa acepta y Yuko le toma la palabra pero se va al baño un momento. Asa cree que se trata de un sueño. Al fin tiene una amiga, pero Yoru lo arruina pidiéndole que mate a Yuko. Si ella muere podrán convertirle en un arma, diciendo que mientras mayor sea su conexión con una persona, más fuerte será el arma. Y matar a Yuko será fácil por la cantidad de edificios abandonados que hay. Asa le grita porque todo el día se la pasa pidiéndole cosas y llamándola mocosa. No la trata con respeto ni le habla bien. Esto lo dice para cambiar de tema. Yoru le responde que Asa tampoco la ha tratado bien, pues la para llamando bestia. Pero esto se debe a que el demonio de la guerra es un nombre muy largo. Yoru se queda pensando y ya que llamarla por su nombre de demonio es muy largo, le dice que la llame Yoru desde ahora. Pero esto solo será para la misión de matar a Cheisoman. Sin embargo, Asamitaka hace mucho no se divierte tanto, así que decide disfrutar el momento con Yuko. Cambiemos de escena a un hombre predicador, quien da un discurso sobre las causas de muertes, diciendo que de las 20 personas que le escuchan, 5 morirán por ancianas, otras 5 por enfermedades, una por accidente de tráfico, otra asesinada y otra se matará. Y las 7 restantes a manos de un demonio. Y es así como vemos a una secuencia de 7 personas muriendo y siendo torturadas por un demonio murciélago. Y allí estaba Yuko y Asamitaka viéndolo. Yoru le advierte de algo. Primero, no son rivales para ese demonio en su estado actual. Y segundo, no puede apoderarse del cuerpo de Yoru si ella expresa el miedo. Por lo tanto, no podrá ayudarla, por lo que le advierte que se mueva muy despacio. Pero Asa no puede controlar su miedo y huye corriendo. Mientras coge, se topa con una chica que termina siendo otra víctima del demonio, murciélago. La chica sale disparada y al caer, Asa se percata que la pierna de Yuko fue atravesada por una vara de metal. El demonio se entretiene devorando a la otra chica, mientras Yoru persuade a Asa para que mate a Yuko y la convierta en un arma. Solo así podrán sobrevivir. Ya no hay lugar al que huir. Detrás suyo, el demonio iba terminando de amorzarse a la otra chica. Yoru le dice que siente lo mismo que ella, siente su tormento. La verdadera causa de esto es la gente que los odea, pero ahora están ellas solas. Hay que aprovechar y crear un arma para sobrevivir. Les recuerda que al morir, Asa desea vivir una vida diferente. Y si quiere lograrlo, primero debe sobrevivir matando a Yuko. Asa reflexiona sobre todo lo que Yoru le dice. Asa se percata que siempre tropieza en los momentos importantes. Tropezó en un cumpleaños, tropezó en una carrera final, y aquel día volvió a tropezar, tratando de salvar a un gato. Fue su madre quien la levantó y la ayudó a escapar, a costa de su vida. Ese día Asa se quedó pensando si fue la decisión correcta. Una mujer la felicita por haber salvado al gato. Esas palabras le bastaron para recordar los momentos con su madre, y Asa se limitó a llorar su pérdida. El día que Yuko le dio sus zapatillas, Asa le dijo que no le estaba ayudando. Prefería mil veces sufrir bullying que le tengan lástima. Yuko le dijo que puede pensar lo que quiera, pero mientras ella cree que hace lo correcto era suficiente. La confianza de Yuko hizo pensar a Asa. Ella también quería vivir de esa forma. Su madre murió por su culpa. Ella sabía que estaba haciendo lo correcto. Por eso piensa salvar a Yuko, pase lo que pase. Por lo que el demonio bolsélago termina devorándolas enteras. Cambiamos su momento a ver a Denji, peleando con un demonio gigante. Este demonio impacta donde el otro, matándolo y haciéndolo escupir a las chicas. El demonio gigante estaba gravemente herido, y Denji seguía atacando. En un intento desesperado lo atrapa y lo lanza contra un edificio, volviéndolo a golpear. Pero el filo de Chidishoman le corta su brazo. Le tilda de demonio traidor y va por unos rehenes, un joven con una vida por delante o un auto lleno de ancianos, que iba a salvar. Su sorpresa es grande al ver que Chidishoman pasa de ambos y corre a matarlo, cortando su cuerpo y su cabeza a la vez. Claro que esto a cambio es sacrificar a los humanos. La razón de esto es que Chidishoman había decidido salvar a un gato. En las calles se transmite la hazaña del Chidishoman. Una periodista entrevista a varios ciudadanos. A un padre le cae bien aunque sea muy violento. Un trabajador le da mala espina. Una chica está fascinada por su éxito. Un anciano dice que le quite el trabajo a los Devil Hunter. A una mujer le parece desagradable su destrucción y no le gustan los hombres brutos. Para un estudiante se ve increíble sus hazañas y a los niños le da bastante igual. Otro adulto dice que al ser un demonio debería matarlo. Un chico da testimonio de que salvó a un amigo suyo. Una joven dice estar enamorada de él y pide a su teléfono si alguien lo conoce. También hay un conspiranoico que le echa la culpa a Estados Unidos. Vemos a un fanático de él y una anciana dice que el Chidishoman come animales. Cuando le toca a Denji empieza a desmentir y da razón de varias cosas. Primero que el Chidishoman es violento y eso le encanta. Que no come animales y que su número de teléfono es... Pero antes de que lo diga lo quitan de la cámara y pasa con la entrevistadora quien junto a la gente empieza a cantar por Chidishoman como si fuese un héroe. Denji se siente halagado por esta ovación aunque no fuese directamente para él. En eso Yoshida se acerca a saludarlo pero Denji no lo reconoce. Para ponerse al tanto Yoshida lo invita a una cafetería y él pagaría todo. Ya dentro Denji pide todo lo que está en la carta. Yoshida se hace sorprendido por volverlo a ver. Denji no le sigue el juego y le pregunta si es un acosador. Yoshida dice que no está muy lejos. Lo asignaron a vigilarlo para que pueda llevar una vida tranquila. Yoshida le dice la razón de su encuentro. Denji no debía revelar su identidad. Denji le dice que pasará si lo hace. Entonces Yoshida toma todos los cubiertos y dice que no le permitirá comer ese pastel, ni el zumo, ni el helado, ni el espagueti, nada de nada. Denji se lo intenta quitar pero se rinde de inmediato y procede a comer el pastel con su mano. Disgustando a Yoshida quien devuelve los cubiertos y le dice que si descubre su identidad su estilo de vida se irá al garete. Además ¿por qué quiere ser el Chazoman? No es una persona altruista y tampoco gana nada. La respuesta de Denji es que desea ser increíblemente popular. Una respuesta tan sincera que deja sin palabras a Yoshida quien se queda pensando. Esa noche Yoru golpea su cama llena de frustración gritando por haber sido salvada por el Chazoman. Asa le pregunta por qué lo odia tanto y Yoru le cuenta que lucharon en el pasado. Ella lo mató incontables veces pero él siempre volvía y en algún momento consiguió vencerla. Además la devoró causando que las guerras solo quedaran como hechos de películas y videojuegos, debilitando mucho su poder. Si no lo detiene terminará siendo olvidada. Asa le pregunta por qué le preocupa ser olvidada pero Yoru se queda dormida. Asa simplemente agradeció al Chizoman por haberla salvado puesto que deseaba seguir viviendo. Al día siguiente vemos a Denji trabajando como una silla. Un compañero suyo dice que lo buscan. Se trata de Yoshida. Denji le pide que deje de coserlo. Yoshida le pregunta por qué hace de silla y la razón es que Denji quiere ganar dinero. Y la verdad que muy mal porque está cobrando menos de un dólar por 10 minutos. Yoshida le entrega su libreta y sabe que la dejó tirada a propósito para que lo descubrieran. Yoshida insiste en que pare porque tener una vida tranquila es lo mejor para él y si sigue actuando de esa forma tendrá que usar sus manos para detenerlo. Denji amenaza con matarlo si lo intenta. Yoshida cambia la charla pidiéndole que sea su silla pero Denji solo hace ese trabajo a las chicas. Aunque después de ver los Ingenes de Yoshida no puede negarse. Denji sigue con la idea de contar al mundo que Echi hizo Mag porque desea estar con una mujer. Al verlo tan desesperado por esto Yoshida se ofrece ayudarlo y conseguirle lo que busca. Denji quiere una cita. Yoshida le pregunta a su tipo. Denji le dice que cualquier mujer que esté desesperada por un novio. Y Yoshida tenía la chica perfecta. Es así como vemos a los tres reunidos. Aunque Asa se ve incómoda. Les pregunta por qué decidieron juntarse con ella. Yoshida le pregunta por Yuku y dice que escuchó fueron salvadas por Chase Oman. Por eso le quería presentar a Denji. Él también es un gran fan de Chase Oman. Algo que disgusta a Asa. Denji le pregunta qué piensa del Chase Oman. Asa le dice a Yoshida que no es lo mejor hablar de Chase Oman frente a un fan suyo. Pero Yoshida insiste. Asa dice que el Chase Oman siempre termina bañado en sangre y es asqueroso. Denji dice que se baña todos los días. El Chase Oman parece tener cabeza hueca porque de allí le brota la motosierra, dice Asa. Y Denji le dice que es muy inteligente. Asa dice que solo salva chicas y debe ser un asqueroso. A lo que Denji le responde que es casto y puro. Asa molesta le pregunta cómo lo sabe. Ni que él fuera el Chase Oman. Además dicen que come perros y gatos. Denji lo niega. También dice que devora humanos. Denji vuelve a negarlo en un principio. Pero luego dice que es solo una persona. Pero no más. Asa molesta le grita diciendo que los fans siempre lo defienden a capa y espada. Denji no soporta más escucharla así que decide hablar. Y le revela que él es el Chase Oman. Luego le pregunta qué piensa. Él sabe lo que dice porque se trata de él mismo. Yochida le hace un gesto de loco y Asa se le imita a decir que da pena. Mientras deja a Denji sin palabras. Yochida le dice que nadie le va a creer si lo dice de esa forma. Por otra parte, Asa se va del lugar. Denji le grita que él es el único y verdadero Chase Oman. En la escalera, Juro interviene para preguntarle por qué hizo eso. Denji acaba de confesar ser Chase Oman. Asa le pregunta si acaso la cabeza la tiene de adorno. En verdad le crea un fan de Chase Oman que usa su misma ropa y revela su identidad a la ligera. Si fuese Chase Oman sería patético. Yoru solo le grita que no la trate de tonta, haciendo berrinche. En el patio, Yoru le insiste que busque demonios o la sacarán del club. Pero Asa quería visitar a Yoko aquel día. Además, si un demonio ataca el instituto, el Chase Oman vendrá. Esas palabras dejan pensando a Yoru. Ella se queda pensando en cómo atraer un demonio y además piensa que Asa es realmente influenciable. Cambiamos de lugar a la casa de Yuku. Ella se alegra por ver a Asa. Estando contenta por haber sido salvada por Chase Oman. Con su nuevo tiempo libre, decide salir a tomar aire libre. Además, se queda en un rato en silencio viendo el cielo. Asa dice que es incómodo. Yuku dice que está en las mismas. Apenas tiene amigos con quienes hablar y es que aunque habla con muchas personas, solo Asa fue a visitarla. A Yuku se le ocurre contar sus secretos para reforzar la amistad. Yoru tiene bastantes, pero no cree que pueda contarlos. Pero tras la insistencia de Yuku, le cuenta que en primaria se orinó y lo hizo pasar por sudor. Todos sus compañeros le querieron. Esta confesión hace que Yuku estalle en risas, diciendo que esa fue una confesión muy fuerte. Yuku acepta que no puede tirarse para atrás y decide hacer su confesión, pero le pide que no cuente a nadie. Se quedan en silencio un segundo y Yuku confiesa haber matado a alguien, al vecino de al lado, puesto que recibió una paga por discapacidad pero se le gastaba en las apuestas. Conforme hablan, la sonrisa de Asa desaparece, hasta no saber qué decir. La noche llega, Asa le pregunta si en verdad mató a su vecino. Yuku le pregunta si acaso quiere verlo. Tiene su cadáver en el jardín trasero. Asa se niega. Yuku parece más feliz, pues contar sus secretos las hace mejores amigas. Además, la tranquiliza diciendo que no contará lo del PIS, tampoco el hecho de que asesinó al profesor y la delegada, ni lo de Yoru. Asa le pregunta cómo lo sabe. Yuku dice que entre amigas no hay secretos, resulta que hizo un trato con el demonio de la justicia. Si pactaban con él, podrían impartir su propia justicia. Además, sabrá lo que la gente piensa. Asa le dice que es un delito hacer contratos sin un permiso, pero Yuku la calma diciendo que lo hizo por el bien de Asa, para que nadie vuelva a meterse con ella. Por eso le pide que mañana no vaya a clases. De regreso a su casa, Asa se echa la culpa del pacto que Yuku hizo con aquel demonio, algo que Yoru afirma. Asa no acepta creer lo que Yuku tiene en mente, pero estaba claro lo que iba a hacer mañana en la escuela. Asa sigue sin entenderlo. Yoru le deja en claro algo, que Yuku masacrará los abusones de Asa. Ella quería detenerla tratando de persuadirla. Yoru le pregunta cómo lo hará, si no tiene control sobre su cuerpo. Asa trata de quitárselo, pero solo la atraviesa. Yoru le dice que no va a persuadir a Yuku, la tendrá que matar, pues su objetivo principal es Chase Ouman. Si mañana Yuku se transforma, podría aparecer y tendrían oportunidad de matarla. Si no lo hace, ellas matarían a Yuku, para ser aceptadas en el club de Devil Hunters. Pero no podía confiar en que Asa lo hiciera, por eso ella tomaría el control. Mientras esto pasa, Yuku camina hacia una hoguera, en la cual promete acabar con el sufrimiento de Asa y vencer a los malos, igual que hace Chase Ouman. La mañana siguiente, Yuku va camino a la escuela. Mientras todos siguen sus clases normales, ella camina por los pasillos, topándose con Yoru y reconociéndola. Además, descubre que Chase Ouman estudia con ellas, pero esto la decepciona, puesto que no se hace cargo de los buzones. Yuku le pide que se aparte porque tiene una misión. Yoru sabe que ella huirá una vez que cumpla su objetivo. Yuku le advierte que puede leer sus movimientos, no tiene oportunidad alguna contra ella, a lo que Yoru le dice que tendrá que matarla primero, aunque Asa morirá en el proceso. Aunque Yuku quiere a Asa, no soporta a Yoru, por lo que decide transformarse y vemos su forma demoníaca. La pelea inicia con Yoru esquivando los tentáculos del demonio, consiguiendo cortarle algunos en el proceso, aunque sorprendida por un ataque lateral que la estrella en un salón de clases, asustando a todos los alumnos. El profesor ve al demonio en el pasillo y alerta a todos en el colegio. Algunos estudiantes creen que es un simulacro, pero la tétrica voz de Yoru les dice que no lo es. Todos gritan asustados y tratan de huir. Yuku pregunta a quien de ellos pone pollo en las taquillas, y un grupo voltea a verla. Detrás suyo, Yoru dispara una lanza, pero ese arma era muy débil para dañarla, pero lo suficiente para matar a estudiantes, puesto que Yuku lo usa para matar a una alumna. Yuku persigue a los estudiantes que voltearon y consigue matar a otra. Cuando se dispone a ir por más, un estudiante del club de Devil Hunters la detiene. Yuku le ataca para librar su camino, pero este estudiante es lo suficientemente rápido para golpearla. No suficiente con esto, recibe un disparo de ballesta de otro alumno, quien también consigue cortarle un tentáculo. Además, sale una chica de las sombras portando una katana. Es así como consigue presionarla para que retroceda. Al ser tanto, Yuku piensa que es injusto, por lo que deja de contenerse y con un solo movimiento consigue detener a todos. Yuku voltea a ver a Yoru, diciendo que si desea evitar que mueran inocentes, la deje en paz. Sabe todos sus planes y estrategias. Yuku solo desea matar a los abuzones. Yoru tiene un A sobre la manga, algo que Yuku ve como absurdo. Este plan se trata de dejar a Asa a cargo de nuevo. Asa le dice que ha matado mucha gente. Para Yuku era poca comparación de las muertes del demonio pistola. Yuku le pide de favor que se detenga. La respuesta de Asa es pedirle a Yoru que le enseñe a crear armas. Yoru le dice que no conseguirá mucho con eso que tiene en mente, pero Asa insiste, así que termina contándole el proceso. Debía tocar la posesión y clamar su nombre. Asa entonces coge su uniforme y lo convierte en una espada super ultra poderosa. De esa forma consiguiendo convertirla en un arma. Luego le dice a Yuku que ella misma debe solucionar los problemas del bullying. Debía detenerse o tendría que atacarla. Yuku le explica que el acoso escolar está en todo Japón. Su plan no solo ayudará a Asa, sino todo aquel que sufra acoso. Yuku se volvería un símbolo de la justicia a la altura de Cheizo Man. Yoru le pregunta entonces qué ofreció a cambio de su poder, pero Yuku se niega a responder. Ahora tenía una gran fuerza y un corazón justo. Eso era lo importante. Dicho eso, le da la espalda a Asa para seguir su plan. Asa la persigue y le pide perdón por lo que va a hacer, aunque un empujón de Yuku le quita la espada, diciendo que su plan es inútil. Aunque esas fueron sus últimas palabras para luego convertirse en sushi demoniaco. La sangre cubre por completo a Asa. La propia Yoru queda impresionada por el filo de su arma. Asa dice que usa el uniforme que su madre le compró antes de morir. Al ver el estado de Yuku recuerda al Kikirikin. Es por eso que se acerca y trata de rescatarla. Pero Yuku ya no respiraba. Una desconocida se acerca, ofreciéndole traerla de vuelta a Yuku. Asa acepta su ayuda. La desconocida se acerca llamándole hermanita, algo que Asa no entiende. Afuera los cazadores llegaron a apoyar, pero se encuentra con un demonio de la justicia mucho más grande que antes. Yuku ve desde arriba a los estudiantes como hormigas y dice que el acoso escolar no desaparecerá mientras el instituto sigue en pie, por lo que ahora decide destrocerlo. Hasta que es atacada por uno de los cazadores. Con uno de sus tentáculos consigue aplastarlo y al otro lo corta a la mitad. Luego voltea a ver a Asa preguntando por quién le hizo eso. Una alumna que pasa por allí las ve. Yuku la atrapa y la acusa de ser la culpable. Cuando está por matarla llega a Denji, quien le grita porque suelta la damisela. Ya que Yuku se niega, irónicamente Denji le responde que no era su intención transformarse en público. La voz de Denji la molesta y Yuku decide matarlo primero. Su sorpresa es grande cuando su tentáculo es cortado y se percata que es el Cheisou Man. La chica también está sorprendida. Yuku entra en pánico así que trata de alejarlo con sus ataques, pero Denji se aliza por los tentáculos hasta llegar a su cabeza. Yuku trata de leer su mente, pero lo único que piensa Denji en ese momento era revelar su identidad de la forma más natural posible. Después de la confusión, Asa se levanta dolorida, pero Yoru vuelve a tomar el control furiosa por el Cheisou Man. Al escuchar su nombre, este voltea a verla. Yoru se agacha para tomar un tentáculo de Yuku y así convertirlo en una espada. Y gritándole pregunta a Cheisou Man si la recuerda, pero Denji solo tenía cabeza para ver su cuerpo y no escuchó lo que le dijo. Detrás suyo se levanta la otra chica. Al verla, Denji se acerca diciéndole que es su salvador, pero al verlo, ella grita de miedo pidiendo no ser devorada. Denji la calma diciéndole que también es humano y no devora a los suyos. Le pregunta si quiere ver su identidad, mientras detrás suyo es atacada por Yoru, aunque un tentáculo brota del suelo para llevárselo arruinando el ataque de Asa, quien cruza miradas con la otra chica. Al ver que Cheisou Man huyó, cree que la rechazó por ser débil, así que grita al cielo que vuelva para matarlo. De regreso con Denji, Yoshida le recuerda que prometió usar sus manos y seguía en ese plan, pero Denji insiste en que esta vez casi lo consigue. Mientras tanto, los alumnos se pasan la voz sobre cómo Yuko se convierte en demonio. Además, escucharon que huyó lejos. Por otra parte, Asa camina por un callejón lleno de cadáveres de pollo. Era una pesadilla muy común, que acaba cuando llegaba a la parte más oscura del callejón. En ese momento, se despierta asustada, decide ir a tomar algo de agua y cuando se propone volver a dormir, alguien toca su timbre. Yoru voltea nerviosa y pregunta por quién es, y escucha la voz de Yuko quien fue a visitarla. Cuando planea abrir la puerta, Yuko la detiene, diciendo que tras el ataque a la escuela, se convierte en un demonio, y si abre la puerta, le entrarán ganas de devorarla. Aún así, Asa la abre, para encontrarse a Yuko convertida en un demonio. Asa le pregunta si va a comerla. Yuko dice que sí tiene ganas, por lo que le da la espalda para calmar su instinto. La razón por su visita era para despedirse. En su familia hay un Devil Hunter que puede que sepa la forma de volverla a la normalidad, o también termine matándola. Pero no tiene otra opción. Asa se lamenta que tuviera que pasar por todo esto por su deseo de salvarla. Yuko le dice que no es del todo cierto. La verdad es que ella deseaba transformarse para parecerse más a Chase Ouman. Tal vez así todo el mundo la iba a querer. Solo usó como excusa el que la ayudaría. La primera vez que la ayudó era para hacerse su amiga. Estaba sola y triste. En verdad era una mala persona. Mató a su vecino, a sus compañeros, nada de eso era justo. Asa le pide que se detenga, pero la reacción de Yuko es aburcarla. Al darse cuenta de lo que hizo, la suelta y se apresura en despedirse. La única razón por la que estaba allí era porque Asa fue su única amiga. Le pide además que no haga pacto con el demonio de la justicia, que seguía merodeando por la universidad. Antes de que se vaya, Asa la detiene y trae su par de zapatillas. Yuko dice que está bien, pero Asa insiste repitiendo que no le importa si los vende o los tira a la basura. A Yuko se le escapa una risa porque era la misma frase que le dijo cuando se encontraron. Es así que ambas empiezan a reír juntas. Había muerto tanta gente y Asa mató a su profesor y delegada, pero allí estaban, riendo juntas. Yuko promete devolvérselas y Asa dice que esperará aquel día. La mañana es joven y vemos a Yuko saltando entre los edificios. Mientras el sol se alza y algunos duermen, Yuko veía su vida apagándose en las manos del Cheizou Man. O eso parece ser porque Denji está durmiendo. Asa y Yoru vuelven a la escuela donde encuentran la espada destruida. Asa recuerda a aquella estudiante que la llamó hermanita y pregunta a Yoru si sabe algo, pero esta dice que no le suena de nada y que la olvide. No tiene la memoria clara, pero sabe que fue la culpable de que Yuko aumentara su tamaño. Mientras camina, se topa nuevamente con ella. Un alumno sale del grupo, presentándose como el presidente y capitán, Haruka y Seumi. Debido al incidente de ayer tuvieron dos bajas, pero se enteraron de que Asa pudo vencer a Yuko y aparte quería unirse al club, por lo que sería agradable darle la bienvenida. Yoru entra en juego y le pregunta si en su grupo se encuentra el Cheizou Man. Haruka empieza a reírse y se quita la camisa mostrando el tirador, impresionando a Yoru. Luego de eso se retira y promete volver a hablar. De camino, Asa le dice a Yoru por qué no atacó al Cheizou Man cuando supo su identidad. Yoru le explica que si no pudo acabar con Yuko sola, es incapaz de matar al Cheizou Man. Pero no debe equivocarse, ella es una demonio muy fuerte. Solo necesita un arma en condiciones, ordenando a Asa que le consiga una, o la matará. Tras pensarlo, Asa acepta crear un arma para ella. Yoru queda impresionada por su obediencia. Asa le explica que desea que Yoru desaparezca de su vida. Mientras comparta el cuerpo, no solo le traerá desgracia a ella, sino a todos los que le rodean. No puede permitir que le arruine la vida a los demás, entregándose a obedecer a Yoru. Esas palabras le impresionan, pero a la vez le dibujan una sorrisa. Vemos las calles de Japón, en las que Asa piensa quién podría transformar. Yoru le explica que no tiene por qué ser una persona, pero Asa tenía esa idea en mente. Un gato se acerca. Yoru le explica que podría cuidarlo y convertirlo en un arma. Asa le dice que preferiría matar a una persona, algo que para Yoru tampoco tiene sentido. Asa le aclara que no a cualquier tipo de persona, sino a la gente que merezca morir. Yoru le explica que no servirá de nada. Para conseguir un arma poderosa debe existir un fuerte sentimiento de culpa. Buscar algo que esté entre un gato y un criminal, alguien cuya desaparición no importe, y otro a quien no matarías por nada del mundo. En medio está lo que buscan. Vemos a alguien recogiendo unas colillas. Se trata de Denji. Asa los reconoce y ve que es una buena persona. Le presta más atención y ve que deshace las colillas convirtiéndolas en cigarrillos. Llena de curiosidad decide seguirlo y ve como las ven de un vagabundo. Era una persona rastrera. Era una persona rastrera, pero no alguien que merecía morir. Yoru le da la razón, pero es el candidato perfecto. Míralo como un mal necesario para evitar un mal mayor. Asa recuerda a Yuko y acepta. Se acerca a Denji y le pregunta por lo que hace, llamándolo tonto. Denji le dice que está ocupado y le grita que se largue. Asa se resigna y le pregunta si mañana estará ocupado. Denji le dice que todos los días, pero pregunta por qué motivo. Y Asa lo invita a salir. Denji se queda pensando un momento y acepta avergonzado. Al día siguiente Asa se ve en el espejo y se quita la horquilla del cabello. Yoru le dice que es muy sosa, le quedaría mejor una flor o algo. Asa le pide que se calle. Yoru le dice que si lo enamora lo volverá un arma, pero ¿está segura que lo iba a conseguir? Y aquí Asa suelta una frase muy dura. Le responde que basta con darle un poco de cuerda a un chico para que caiga rendido a sus pies. Yoru duda de sus palabras. Asa le dice que no lo entendería ya que es un demonio. Antes de salir se ve una última vez en el espejo y está segura de que Denji comerá de su mano en un momento. Y llegamos a la cita en el acuario, donde Asa cita toda la Wikipedia sobre las anémonas. No estoy bromeando, este texto es del manga. Ya aparece el manga de Hunter por Hunter. El caso es que Denji le pide ir a por los pingüinos, pero Asa ya tenía un plan para la cita. Luego se la pasa hablando sobre las estrellas de mar y un montón de cosas que a nadie le importa, a no ser que estudies la vida marítima. Denji le insiste en ir a por los pingüinos, pero Asa se vuelve a negar y cree realmente que hablándole tan a detalle de las especies marinas, lo iba a conquistar. Denji le pide de favor que se salte en el plan y vayan a ver a los pingüinos, a lo que Asa le responde que él no debe pensar en nada y dejarse llevar para disfrutar. Esas palabras le recuerdan un pasado muy trágico a Denji y le responde molesto que prefiere pensar por su cuenta. Yoru le dice que vaya por él, pero Asa se niega pues no había hecho nada malo, más bien él fue quien le interrumpió su explicación, a lo que Yoru le dice que tal vez el problema sea ella, puesto que es muy aburrida. Denji parecía bastante cansado de su explicación, incluso ella tenía sueño. Asa se molesta tanto que le grita que ellos son los aburridos. Ella se mató estudiando para la cita, además se la pasaría mejor si prestaran atención a lo que dice, pero que podría saber un demonio como ella, pero que podría saber un demonio como ella. En eso una bola se interrumpe, era la chica misteriosa, quien le da la razón, Denji no sigue las normas, pero se equivocaba en algo, Asa nunca podría convertir a Denji, ya que ella solo piensa en seguir las normas. La chica misteriosa se presenta como el demonio del hambre, llamado Kiga. Yoru la reconoce y le dice a Asa que no escuche nada de lo que le diga. Ambas hermanas desaparecen, y Kiga le explica a Asa que se llevó a Yoru por un momento. Además, atrapó a Asa y a Denji juntos en aquel lugar, donde solo escaparía si consigue convertir a Denji en un arma, diciendo que lleva buen tiempo buscando la salida sin tener éxito. Tal parece que un demonio molesto volvió del infierno. Pero bueno gente, de esa forma terminaría este video donde les he contado como continúa la historia de Chizou Man con una nueva protagonista, en este caso Asa Mitaka, y nuevos personajes muy interesantes. Como siempre, si quieren que siga sacando contenido de Chizou Man, no olviden dejar en este video su like y suscripción que me ayuda bastante. Solamente un 6% de los que ven el video se suscriben, es tan solo un click y así no se perderán de los próximos videos. Comentenme aquí abajo qué les está pareciendo esta continuación y a qué personaje les gustaría ver muy pronto. Yo personalmente espero que vuelva a aparecer Power. Como sabrán en la primera parte, Power y Denji hacen un contrato, en el cual Denji buscará al demonio de sangre para convertirlo en Power. Si no saben de lo que estoy hablando, les recomiendo ver los otros videos donde cuento el final de cada personaje. Dicho todo esto, yo soy Gantic, espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Adiós.